¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Zona Web. Yo soy Edgar Fuentes, te saludo desde el sureste de México. Gracias por estarme acompañando una vez más aquí en tu canal. Hoy vamos a reaccionar a Perú, al señor de Zipan, uno de los videos que me han estado recomendando mucho en los comentarios. El video se titula El descubrimiento de las tumbas del señor de Zipan, uno de los hallazgos más importantes de la arqueología de la humanidad. ¿Qué tal? Suena bastante interesante. No te vayas, estás en Zona Web. ¡Suscríbete al canal! Voy a reaccionar al descubrimiento de las tumbas del señor Zipan, uno de los más grandes sucesos en la arqueología para la humanidad, ya que se refiere a una civilización muy antigua, es pre-incaica. Realmente yo desconocía sobre la civilización mochica, pero el día de hoy es buen momento para conocer más de ella. Pues bien, sin más, iniciamos. En el año 1987, un equipo de arqueólogos peruanos descubre la tumba intacta del señor de Zipan. Sabemos hoy que el señor fue sepultado hace 1700 años en un ataúd de madera. En 5 nichos, más de 200 vasijas representando prisioneros, guerreros y hombres en reverencia formaban simbólicas escenas. Cerca de 600 objetos de oro, plata, cobre y otros, constituían un conjunto de bienes del dignatario sepultado, reflejo de su rango y papel en la sociedad mochica. ¡Qué belleza de pieza! Las prendas más reveladoras son una gran corona semilunar de oro, una especie de cetro cuchillo, localizado sobre la mano derecha, y un protector coxal. La joya más extraordinaria descubierta al inicio de la excavación es una orejera de oro y turquesa que representaría al mismo señor, planqueado por sus jefes militares. Durante la excavación se encontraron emblemas a manera de estandartes de cobre dorado, o singulares ornamentos como una deidad sobre una silueta, en actitud de vuelo, un collar de frutos de vanillas confeccionados, la mitad en oro y la mitad en plata, así como otras prendas. La tercera tumba descubierta es la más antigua construcción al interior de la plataforma. Pese a su molesta apariencia inicial, reveló pertenecer a otro señor. En la superficie del pardo funerario, sorprendieron estas exquisitas representaciones de araña en oro. Armas y estandartes estaban presentes junto a impresionantes deidades. El pulpo, el felino antropomorfizado, y el hombre cangrejo. Tres juegos de collares representan cabezas humanas, o deidades de oro y plata. El llamado viejo señor de Citán, acompañado en su tumba solo por una joven y una llama, concentraba en su persona las funciones políticas y religiosas que después se separaron. El más representativo y exquisito de sus ornamentos, lo representaría sobre un podio con un suntuoso tocado. En el año 2007, se reiniciaron los trabajos de investigación, identificándose importantes datos sobre la construcción de las pirámides, y descubriéndose la tumba 14, perteneciente a un sacerdote guerrero que completó la alta jerarquía del mundo mochica. Las investigaciones arqueológicas recuperaron un total de 13 tumbas de la élite mochica, que permiten reconstruir su compleja sociedad. ¡Qué privilegio para los arqueólogos que tuvieron la oportunidad de ver estos tesoros, estas maravillas por primera vez! Es invaluable la calidad de orfebrería de estas piezas, están sumamente detallados. Para ser una cultura realmente antigua, el detalle para estas piezas que fueron hechas específicamente para el señor de Zipan, son realmente bellísimos. Es un tesoro invaluable para el Perú, y qué bueno que aún se conserva en el país, y no fue saqueado en determinado momento, y llevado al extranjero, como a veces pasa con algunas piezas invaluables de las culturas latinoamericanas que están en otras ciudades europeas. Tienen un magnífico tesoro de la cultura mochica. Me interesaría mucho saber un poco más de el señor de Zipan, y dónde acabaron estas piezas de orfebrería, estas piezas arqueológicas, cosas invaluables por su valor, y no por ser de oro, sino por toda la historia, por todo lo que pueden aportar en determinado momento para conocer sobre los orígenes de la humanidad. Muchísimas felicidades al pueblo de Perú por esta cultura. Pues bien, yo me despido, soy Edgar Fuentes, y como siempre, les saludo desde el sureste de México, y agradezco a todas las personas, como siempre, de suscribirse al canal, darle like a los videos, y compartir. Muchas gracias por haberme acompañado, me despido, nos vemos para la próxima.